Este sábado 17 de junio, a partir de las 4 de la tarde, se llevará a cabo un bingo a beneficio del Hogarama en Pérez Celedón. La actividad será en el gimnasio de la organización y el valor de la acción es de 2.000 colones, los cuales se pueden comprar en el mismo hogar o bien en la oficina parroquial en la Catedral de San Isidro de El General. Los premios son mucho y muy variados, principalmente electrodomésticos. La finalidad de la actividad es recaudar fondos para poder darle un mantenimiento adecuado a la infraestructura, que incluye restaurar la pintura, techo y los módulos, es decir, las casitas en donde habitan los menores. Con ello, buscan darle a los niños y jóvenes un lugar en las mejores condiciones para que vivan. El hogar es un espacio muy amplio que necesita de mantenimiento para evitar su deterioro.